Empleo para la Vida es el nombre de la estrategia con la que el Gobierno Nacional busca disminuir el desempleo a través de incentivos económicos a los empleadores. Y esta estrategia nos permite entregar incentivos, o sea, plata, directamente a la nómina de los empresarios y empresarias que vinculen personal nuevo. El apoyo se reconoce a los empleadores, personas jurídicas, personas naturales, consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos y cooperativas que contraten o vinculen formalmente a jóvenes entre 18 y 28 años y a personas mayores de 28 años que devengan hasta tres salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si tú tienes los requisitos mínimos, que es poderle otorgar una certificación, firmar un contrato mínimo, en este caso de seis meses, tener el RUT y tener la posibilidad de acceder a una cuenta bancaria para poder que se le consigne, digamos, este beneficio. Y lo otro es que el formulario está accesible en las entidades bancarias. Los empleadores que ampliaron su nómina para la vigencia 2023 se podrán postular a los incentivos desde el próximo 31 de octubre y hasta el 7 de noviembre. El año entrante nosotros vamos a ampliar el incentivo, vamos a cambiar el decreto, vamos a llegar a otras poblaciones como la población en condición de discapacidad, vamos a mejorar posiblemente los montos y estamos haciendo unos ajustes para que el efecto, el impacto del incentivo, del beneficio de la nómina sea, ya es atractivo, pero sea muchísimo más seductorio, digamoslo así. Para la vigencia 2023, es decir, hasta el 31 de diciembre, se cuenta con 150 mil millones de pesos para respaldar este programa. ¡Gracias! ¡Gracias!